Después estuvo durante cuatro años con lesiones, entre el año 2004 y el 2007, estuvo lesionado, tuvo lesiones en los cistercibiales, tuvo varios problemas y después llegó al University Senior y pudo armar un buen equipo que tenía un buen maestro, un buen cirujano, gente de apoyo, un entrenador, un agente y que todos ellos se dieron de apoyo para hacer las cosas bien y para que saliera adelante haciendo cosas bien.